Bueno que arranca eh ¡Bleren a loco! ¡Ay va! ¿Y cómo dice el coro? ¡Mietos, nietos, aguante nietos! Dijo voz de garota, aunque irudan sacó un chivo Yo no la conocía, tenía un aro en el ombligo La cara de aquelito pero hoy fue fácil parnal Cuando fuimos a la pista la quise presionar Con cara de entendido comencé a sacudirme Le dije no te apliques y vos no podés seguirme Sorriendo me dijo, está todo un agar Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento ¡Ay ya ya! Yo me quiero matar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Mi linda garota que me hace suspirar Yo te voy a enamorar ¡Mietos, nietos, aguante, nietos! Dijo vos de garoto, quiero danzar con chico Yo no la conocía, tenía un agonero grigo La cara de aquelito pero hoy fue fácil parnal Cuando fuimos a la pista la quise presionar Con cara de entendido comencé a sacudirme Le dije, no te apliques y vos no podés seguirme Sorriendo me dijo, está todo un agar Y mirándome a los ojos comenzó su movimiento ¡Ay, mamá! Yo me quiero matar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Mi linda garota que me hace suspirar Con sabor a nietos del futuro Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Se dobla y se dobla divertida Porque se da cuenta que me empiezo a calorar Es gelatina, parece gelatina La mire y me fascina con su forma de bailar Como gelatina, yo te voy a devorar ¡Llevar!